Ya sabes que esas son localizaciones aproximadas Un minuto de sentirse por la pérdida que nos va a tener del dedo Me deja de aventar cohetitos A mi tambien se me regeneran No tan rapido como el de B A ver, yo tengo que andar encontrando las partes Tienen que estar por aqui en alguno de esos pinches lugarcitos Ya saben que brillan, ok ya encontro una del carim Agarrala we No, pues ya me creo No, así hasta yo presumo ya la encontré Pues el chiste es agarrarla we Ah miren ahi esta Pero pues sabes como chunguevo llego Pero la encontré Clappy no te había visto patalear Que onda Clappy También busquen la caja del pobre clap Yo la agarré we La caja de reparación del clap trap o de la carroña No, de la carroña Estas bien ya jetón we No mames Aquí esta we La de las herramientas Ah, ya te lo hiciste we Entonces ahorita lo reparo Y acuérdense de luego luego usar su ranue de almacenamiento Ha sido horrible No se que paso exactamente Pero de pronto nos vimos atrapados en medio del tiroteo Está claro que no se debe salir En este campo de batalla sin el mejor equipo disponible Tenga, puede que este sea útil Pónganle a usar su ranura De almacenamiento Pues al menos este no se quería morir we También veo armas Que armas Te suelten los claptros cuando los ayudas Te suelten armas Más que el otro estaba muy asustado Vale, aquí tenemos armas A ver La generación de ser rápida Capacidad elevada Mira Edgar, este te conviene we Se recarga rápido Y la regeneración de salud También es bien rápida Escudos ¿Por qué el debe estar agonizando we Es we que siempre agoniza ese we Lo agotar atando una pelusa Generación de salud Rápida Ahí está Ven La velocidad de recarga Y la regeneración de salud Es rápida Y toda la cosa Aquí pasa madre Acabo yo no ocupo Esas bobadas Yo nada más hago esto Y ya se regenera Acabamos con que La carroña de Machine Gun Pinche de vele Vale gorro lo que tengamos que hacer Agarra su pinche ritmo Agarra su pinche onda Y anda ya Echando mocos La carroña de la De la Machine Gun Está por acá Cabrón Que tu pinche carroña Ni que carroña Es carroña Es otra cosa Mira Aquí estoy al lado Ustedes No chinguen ¿Cuál al lado? De ustedes Hay penas Vienes Te lo viste we Te lo viste we Cuando empecé a decir Fue porque te vi lejos Ya libré todo el perímetro Aquí está la culata we Bien por ti Me había dormido Pero unas 5 otras piezas Y ya ni el debe Total y completamente Sus 5 sentidos No encuentra ni madres Acá arriba hay algo Mira Pues agárralo No nomás digas Si si es Si es Eso Ya nomás falta algo Ya hice mi parta Ay 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 Fue pura pinche cajeta we Pues que Ahí estaba Te voy a sumar más cuenta Ah que caray El Karim ya encontró Lesga ya encontró Me falta Falto yo encontrar Me estoy dejando de ver Muy we Porque no he encontrado yo No 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 Oilo Oilo Oh mi amigo Ahorita voy a encontrar algo aquí Vas a ver Ya te limpié todo esta Diego Ya puedes buscar tranquilamente Hoy 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 No hay nada más Voy a dar limpié we Mira ya no hay nadie ya Digo que agarra Y ahí va otra vez Y el wey Y dice Ya cumplí Ya me voy Voy a arrasar Con todas las cajitas Armas Y todo lo que me encuentre No Ya Ya Ah Es que el área Es Es objetiva Nada más Ah Creo que algo Ah ya la vi Ya la vi Ahí está Ya contribuyó también Ay no llegué No mames Está aquí arriba De esta Conchichosa Bueno la encontré La encontré La encontré Pero la encontré La encontré Te da cuenta Ya la hicimos Contribuyó también Media contribución Porque el debe Sigue agonizando Porque no se cura El pendejo Por eso No Pero si está igual Que tú Que Pero yo agonizo Porque quiero Porque me hago más letal Cuando estoy agonizando Porque son más furados No El Edgar Está al full El único Hace rato También estaba aquí El Edgar Muérete Mejor que te ve Deja de alegar Y ya muérete No wey No wey No wey No wey No te curio o no De este Ah este de la fregada No lo cures De la fregada Wey Si de la fregada Con balas no sé que te cure Wey Si wey Puedes mejorar Ay cabrón No conoces Ni a tu pinche Árbol del soldado Wey Tiene una mejora Donde cura Disparándole a los compañeros Wey Balas curativas Bestias Lo primero que te dije Cuando empezamos el juego Es que leyeras Las habilidades Wey No me jodas Puede serte el demonio Ah pero que bueno fuiste Para abrir todas las pinches Cajas A ver espárame A ver espárame A ver espárame Esa es la actividad Wey Abrir cartas Ah ya 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 Ah si Pero pues ya no Ya no me lo cures El pendejo Se le quita el wey Ah con razón Quería venir acá Cada rato Pues acá hay un chingo De cajas Que no ha abierto El wey Ahí se las dejé Pues ustedes están ahí Creiéndome falta Ahí se las dejé Pues no te alcanzamos A dejar llegar wey Cazador Miren Miren este de cazador Si lo venden Les da 36 mil wey Ese pinche modificador Que nadie ocupa A ver le pico aquí Yo no le pico aquí wey Para que es esto No le muevas wey No quieres agarrar cajas wey Ahorita que hay cajas Cuando debes estar agarrando cajas No agarras cajas wey Yo no quiero cajas wey Ya muérete cabro Vámonos pues Estrépense Yo digo Yo digo Que hagas un duelo Con el debe Yo digo Que se pudra Ya ya Vámonos A lo que estamos Ya pues ya Pues ya pues Apachurralo ahora si debe Córrele apachurralo Ya la apachurré yo Si saben para que son la sierra Que trae esta cosa Venga que el gran barón Flynn Descuida la hospitalidad La que? La sierra de esta tremenda Plataforma No wey De la pinche grúa No es una grúa Es una sierra para cortar Piedras y todo Haces cagada Cualquier camino wey No es una garma De la petits Que arma aquí en casa wey Ah caray Ah caray Ah caray Ah caray Que pedos con este wey Fuma por receta, ese es el Barón Frient que venimos a matar, ahora matenlo. Mira DB que chingón mata la de ácido, mira todos los que derretí. Ya estaban indebiles. Pero pues los derretí o no los derretí. No, este se puede ayudar Lala.